Villa Joyosa, también llamada la Vila Joyosa, es uno de los pueblos más bonitos de Alicante, cuya historia se remonta a la antigua ciudad romana Alhones. La lengua más hablada por los autóctonos de Villa Joyosa es el valenciano y sobre sus tierras podemos encontrar muchos sitios bonitos, como la Casa Museo Barberá. También podemos visitar el Museo de Chocolate Valor. Hoy, alejándonos de la playa de Villa Joyosa, dirección a la ermita de San Antonio, vamos a encontrarnos con la olivera grosa de la Villa Joyosa. Desviándonos de la carretera encontramos este camino que nos llevará hasta la olivera grosa de Villa Joyosa. El árbol que hoy nos ocupa es el único árbol monumental que aparece en el catálogo de árboles monumentales y singulares de la comunidad valenciana y está aquí en Villa Joyosa y tiene una edad de 1.400 años. Aquí tenemos la olivera grosa de Villa Joyosa, el olivo considerado como una joya en la población de Villa Joyosa y con toda razón, figurando en el catálogo de bienes del Ayuntamiento de Villa Joyosa, como se puede observar aquí. Grado de protección integral, aunque no tenga su ubicación ningún tipo de protección. La olivera grosa tiene más de 7 metros de altura. Lo que más llama la atención es el diámetro de su tronco y sus enrevesadas formas en lo referente al tronco. Tiene hecha una poesía, de la cual voy a leer una estrofa nada más. Mil años de aceituna y de molina, de sangre. Están presentes en tu dura corteza confundida por tu anchura, con todo lo que da el camino y sigue muchas estrofas más. También hay una leyenda que dice que un trozo del tronco atrae la suerte. Menos mal que no es muy popular la leyenda, si no, no te daría nada de la ilusiera, que sería una lástima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.